La idea general que nosotros tenemos es de responder a los usuarios con publicidades que son ligeras, es decir, que tienen poco peso, que van muy rápido, que se pueden consumir fácilmente en el móvil y contribuimos notablemente a el Google Amp, que es Accelerated Mobile Pages, que permite transmitir publicidades que tienen muy poco footprint, así que van muy rápido, sobre el móvil en particular. Después, con respecto a la vida privada de la gente, lo que nosotros tenemos es inscripción, tenemos un sistema que es compatible con la inscripción y después somos miembros de AdChoices, lo que permite a los usuarios de aceptar o no y decidir de lo que ellos quieren aceptar o no con respecto a lo que ellos dan como datos para el retargeting. Y al final, nuestras publicidades son no intrusivas, es decir, que trabajamos, por ejemplo, para construir publicidades que son nativas, es decir, que van a usar el diseño del website en el cual están y para incluirse de la mejor manera en el contexto editorial en el cual nosotros estamos. ¿Eso se advierte en el registro, en el landing page, en donde se advierte al usuario? Sí, en los websites. En los diferentes sitios editoriales, por ejemplo, en un periódico, nosotros tratamos de hacer publicidades que se integran perfectamente, que no van a ser publicidades con pop-ups, que no van a ser chillonas, que van a tener el mismo estilo, el design de los websites, para que justamente la experiencia del usuario sea exactamente lógica y normal con respecto a lo que el usuario está viviendo y navegando en ese website. ¿Y eso es suficiente para que un adblocker o para que la gente no conecte el adblocker? Eso para nosotros es responder justamente a las preguntas esenciales que hacen los usuarios que instalan adblockers y justamente a nosotros nos parece ser la manera de ser, de un punto de vista, de ser primero respetuosos del usuario y después respetuosos también del ecosistema, es decir, que el Criteo contribuya como buen ciudadano de este ecosistema con los publishers a hacer que el sistema funcione bien. Gracias.